Un balance de estas cuatro jornadas de eliminatoria de la selección Colombia y por favor una auto-evaluación de su idea táctica ¿Cómo siente que respondieron los jugadores en este cierre de eliminatoria de este año? Buenas noches Bueno, empiezo aquí Pienso que hoy es tiempo para hablar del partido de Ecuador La evaluación de los cuatro partidos Son claros y pensamos bien Pero las últimas dos fechas contra Uruguay y Ecuador Dos resultados durísimos para nosotros Penso y tengo la certeza que los jugadores de Colombia no merecen esta situación Tienen más calidad, más ganas de lo que los resultados mostran Pero una vez más y principalmente hoy Dizer que solo hay un responsable que soy yo Yo no quiero que los jugadores que hoy vestieron la camiseta de Colombia Saiban Y los índices saiban también Recordem que estos jugadores que han aportado mucha gloria para Colombia hace unos partidos atrás Son los mismos que van aportar gloria para Colombia mañana Entonces la responsabilidad de un resultado que es muy pesado Que no tenemos orgullo y honor de estar en un resultado como este Pedimos a los índices de Colombia su tolerancia, su comprensión Sabiendo que ellos merecen más Y que van seguro en el futuro Ganar los partidos que necesitamos Volver y ganar los partidos que necesitamos Para llegar a Qatar Néstor Ibarra de Bol Caracol para el técnico de Colombia Profesor, ¿qué pasará ahora en la selección Colombia luego de estas dos duras derrotas? Bueno, dos derrotas durísimas Lo que va a pasar seguro es Aquilo que se hace y pasa siempre en fútbol Levantar Con humildad Y seguir adelante Jaime Caballero De La Voz de los Centauros Después de este partido ¿Podría ser una evaluación de estas dos semanas? Bueno, como hablé Ahora es tiempo de hablar del partido contra Ecuador Las avaliaciones de todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas para Colombia Es una historia que no es muy importante Estar a hablar ahora de todos los problemas y adversidades que nosotros vivemos en los últimos días No me parece que sea lo mejor y la oportunidad cierta Ahora es con humildad Aceitar que La equipo de Ecuador ha jugado mejor que nosotros Nos tocaron haciendo goles en condiciones Que la equipa de Colombia no concede Si todos hablaban de una virtud buena de la equipa de Colombia Es su capacidad de organización defensiva No sufrir golos Y en la verdad hasta las últimas dos partidas Colombia no sufría golos Y ahora súbito Nos tomaron mal Pero yo estoy seguro que es posible Cambiar y ya en la próxima partida Daniela Rojas Aldana de Pavel, Colombia Profe, una victoria, un empate y dos derrotas en lo que va de la eliminatoria ¿Cómo reinventarse si en la mayoría de partidos se ven los mismos errores Y no hay una idea muy clara del juego? Bueno, esta es una opinión que es un tabú Que se construye Penso que Los partidos tienen su historia Y cuando una equipa como Ecuador Gana y gana con los goles que nos ha tocado hoy No hay mucho a decir Felicitar a los jugadores de Ecuador por su esfuerzo Pero también Dizer una vez más Que los jugadores de Colombia están muy duridos Muy sentidos Muy sofridos Muy sofridos con estos dos resultados Y esto Yo que conozco hoy muy bien los jugadores de Colombia Les va a tocar muy fuerte Y seguro que con las ganas, la casta Que ellos mostraron en partidos anteriores Nosotros y Colombia va a cambiar Y va a mejorar Y va seguro sacar los puntos que necesita para llegar a Qatar En cuanto se refiere a Néstor Rivarra De Gol Caracol ¿Cómo preparar lo que viene para el 2021? Enfrentarán a Brasil Y estamos en el fondo de la tabla de posiciones Dice el periodista Levantar Ahora los jugadores van salir a sus clubes Van continuar trabajando en sus clubes Y seguro que todos van a hacer un esfuerzo para mejorar Y para llegar a marzo con buenas condiciones Porque ahora lo más importante es recuperar los jugadores mentalmente Y también técnicamente en sus clubes Los partidos de marzo van llegar en un par de meses Y como recuperar Esto ahora los jugadores de Colombia Esto es para personas con barba rija Barba dura La barba La barba dura Y para estómago de cimento Para estómago de cimento Pero los jugadores son los primeros que saben Que están duridos Están sufridos Y ellos seguro que van a trabajar bien en sus clubes Con mucha humildad Para llegar a marzo Fuertes para sacarnos los puntos La última Gracias profesor Por haber concurrido a esta conferencia